Música 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 Largué y estiré un poquito más el frenaje que él y nada después de ahí en más traté de hacer una diferencia ¿Crees que tuvo que levantar porque estaba muy sucio el lado externo o vos tenés mucho más agua? No, seguramente la intención mía fue sacarlo o sea, quedar yo por la parte limpia y él por lo sucio para que no pueda doblar por afuera y bueno, se logró. Probablemente el TC Pista clasificó un rato antes, estaba un poco más fresco el clima y en esta pista que no hay tantas aceleraciones excepto en la última curva, después son todas curvas rápidas, el TC pista con el piso adelante hace que doble quizás un poquito más rápido y eso hace que no se dé tanta diferencia Música 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 Como que un toquecito se te vino Echeverría arriba pero pudiste meterte así y todo te metiste bien en la 1 y ahí de esa manera entonces tomaste con tranquilidad lo que se te venía Música Sí, sí, fue un leve toquecito por lo general puede pasar porque no, ni siquiera se movieron los autos muy poquito y se está es lógico porque para que él me deje sobre la pista sucia o yo lo deje con un poco radio él, pero siempre dentro de la norma así que la verdad que no, no, no pasó más de ahí Cuando venía la contrarrecta al lugar de frenaje ahí se te venía Camilo a acelerar así te la ibas Sí, sí, se me acercaba un poco la chicana, por ahí puede ser por por referencia mía pero por lo general me sacaba medio cerca de ahí de la horquilla le podía hacer diferencias traccionaba mejor el auto y salíamos mejor a la recta y tomaba una buena diferencia ahí entonces llegaba la 1 con con un poco de luz y tranquilo podía hacer el radio normal. Obviamente que vamos a tener yo voy a tener un poco más de cautela porque me acompaño equipo y tengo buena relación pero cuando me pongo el casco hago mi carrera tengo que tratar de ganarla y si no, tener mejor resultado vamos a hacer una carrera limpia pero dentro de cada cual va a tirar para su rancho, ¿no?